hola hola mi gente bonita bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estarme acompañando en esta nueva receta que es súper rica y sencilla y fácil de hacer vamos a cocinar lo que son unas ricas rajas de chile poblano con queso y para esto vamos a estar necesitando estos ricos ingredientes a comenzar en el comal vamos a estar poniendo a cocinar lo que son unos tomates y vamos a poner un chile jalapeño la vamos a agregar también lo que es un pedacito de cebolla y le vamos a agregar también lo que es un ajo el ajo como es grande sólo le pondré uno y vamos a estar quemando o tatemando lo que son estos ingredientes hasta que alcancen la tatemada del gusto de cada persona ya le vamos a ir dando la vuelta para que se nos vayan cocinando de todos los lados y así vamos a ir haciendo con todo hasta que los tengamos listos ya una vez que los tengamos los vamos a poner en un platito para que se nos enfríen un poco lo que son nuestros tomates y nuestra cebolla y en eso vamos a poner a dorar o a tatemar mejor dicho lo que son nuestros chiles pasilla tengo lo que son siete chiles pasilla yo los tengo ya sin el rabito y sin las semillas ya una vez que los tengamos tatemados o al gusto de cada uno de nosotros vamos a sacarlos y ponerlos en una bolsa y dejarlos enfriar en eso vamos a licuar lo que son nuestros tomates que hemos tatemado porque vamos a estar haciendo lo que es una rica salsita para que nos quede muy ricas lo que son nuestras rajas los agregamos lo que es todo y le vamos a poner lo que es agua también para poderlos licuar yo le estoy poniendo alrededor de una taza de agua esto va a ser a tu gusto la cantidad de jugo que tú deseas en tu salsita lo licuamos y ya una vez licuado la vamos a reservar porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pelar nuestros chiles ya se enfriaron bastante y lo que vamos a hacer es que los vamos a pelar yo me he puesto guantes para pelarlos pero si tú lo quieres hacer con agua puedes hacerlo para que se te haga más fácil y pelarlos más fácil también yo los terminaré de pelar y los voy a reservar ahora lo que vamos a hacer que en una cazuela vamos a poner un poquito de aceite a calentar y vamos a freír lo que es media cebolla en julianas vamos a dejar que se sofrían en lo que se están sufriendo y de vez en cuando mezclarlas también vamos a hacer nuestros chiles en rajas yo los estaré cortando lo que es a lo largo del chile pero ahí va a depender de tu gusto como tú deseas hacerlo y así voy a estar haciendo con todos mis chiles los voy a terminar de partir para que nos queden así nos van a salir bastante de lo que es siete chiles la cantidad que estoy usando pero ahí es de acuerdo a tu gusto ya una vez que los hemos terminado y hemos estado mezclando también lo que son nuestras cebollas le vamos a agregar ya lo que son nuestras rajas ya nuestras cebollitas están bastante doradas y ahora sí vamos a mezclar los chiles juntos con la cebolla lo vamos a dejar que se nos cocine alrededor de unos dos a tres minutitos siempre mezclándolos de vez en cuando para que no se vayan a quemar ya una vez que los tengamos así listo le vamos a agregar nuestra salsita que hicimos tatemada y le vamos a agregar nuestros condimentos le agregaré consome de pollo sal y esos serán todos los ingredientes que le estaré agregando para que el saborcito de la salsa tatemada que hemos hecho le quede muy rico a nuestros chiles poblanos y no se le pierde el sabor lo dejamos cocinar por unos tres minutos y ya que lo tengamos así nos van a quedar y ahora sí le vamos a agregar lo que son nuestras rajas de queso dependiendo de tu gusto yo tengo lo que es media libra y se los vamos a dejar que se le cocinen también incorporándolo junto a los chiles y ahora sí le lo cocinamos otros cinco minutitos más para quedar el sabor de la salsita y ya una vez que los tengamos así ya están listos lo que son nuestras rajas y ahora sí así es como nos van a quedar ricas y deliciosas nuestras rajas de chile poblano con queso lo he acompañado con un rico arrocito blanco y un aguacatito criollo lo vamos a probar y ahora sí vamos a deleitarnos con esta delicia de rajas de chile poblano han quedado súper deliciosas huelen súper rico y ahora sí voy a probarlos están riquísimas mis corazones espero que les guste que lo disfruten en casita y que lo hagan chao chao bendiciones